Música 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 Se me sube a la cabeza, se me sube, a la cabeza. Se me sube, ya me sube a la cabeza, se me sube, ya me sube a la cabeza. Tu mamá me ante, me decía, la cerveza sirve de alimento, tu mamá me a duele de alimento, tu mamá me a duele de alimento, de alimento y hinchido de alimento. ¡Vamos! La mima de la guaja La cerveza, la cerveza, se le sube a la cabeza 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 La cerveza, se le sube a la cabeza